¿Cuál fue el primer tiempo de la cancha? La verdad que el grupo está comprometido y quiere estar arriba, le tomó el gustito de estar dentro de los 5 primeros, lo que ya ayer en una entrevista dije eso, y se está notando la fe que tiene el equipo y lo que quiere lograr, estar dentro de los 5 y seguir peleando los primeros puestos. Es un tema que lo planteamos al principio del campeonato, tratar de salir de las últimas posiciones, y el equipo se ha consolidado, la verdad que con Guachipato tuvimos un primer tiempo muy malo, los dejamos jugar, y sabiendo lo buen equipo que tenemos, los dejamos jugar, y creo que tuvimos un tropiezo, pero la verdad que hoy día en el segundo tiempo fue bueno para nosotros, por el tema de que teníamos uno menos, corrimos, los últimos 15 minutos del partido tuvimos varias ocasiones, la verdad que por lo que dije, el tema de la cancha es un tema complicado, la verdad que no se puede jugar en una cancha así, el fútbol profesional. Ese es un tema también que el grupo también toca, el tema del apoyo, la gente que va al estadio, creo que la poca gente que va a apoyar, y de repente uno lo percibe cuando se está jugando ahí en El Salvador, y más que nada decirle que sigan en esa, uno percibe las buenas vibras cuando se juega allá, y nada, decirle que nosotros partido a partido vamos a ir demostrando que queremos estar arriba, y que nos sigan apoyando, la verdad que como es un pueblo chiquitito, pero se percibe a veces la buena onda, y que sigan en esa nomás, que nosotros vamos a dar 100% cada partido, y ojalá Dios quiera que podamos pelearnos en la DJ, y cumplir lo que cumplimos hace un año atrás, que era clasificar a un torneo internacional, y ahora paso a paso creo que lo vamos conciliando, y ojalá Dios quiera que se pueda dar una cosa así de nuevo para la ciudad, para la institución, que Cobra Salpa a mí es grande, es un equipo bastante bueno, tenemos de todo, la verdad que el equipo no se queja de eso, y estamos todos gratos en cuanto a la institución.